La llora por un poble de arroz, y se formó la noche a la hora Mayabino era con pimpos, y el arroz con la millera Puerto Rico me lo regaló, y la campora merenguera Dominicana ya me pimpó, con elito colombino en el suelo Y del Caribe somos pimpos Otra, otra noche, otra Véncales, véncales, otra, otra noche, otra ¡Adiós! Y atrévete, te desarte, te deshacate, te deshacate, te deshacate Y el mate, déjate a esta parte, que nadie va a estar en este trance Levanta, te ponte, ay, pero te no te saca la chica, levanta Cuando te pongo un hype, pensamos que solo consigo la punta Que tú eres gallera, every fight Otra, otra noche, otra Véncales, véncales, otra, otra noche, otra Ella y yo Coloco a mi vida en una aventura que se iba a la corrió Paraíso, tizánica, cuando el miedo se convierte en amor Somos la gripa, ella y yo Ella y yo